No importa ser tan fuerte, otro día te va a enfrentar la muerte Todos tenemos fecha y día y horario a la hora de que nos vamos a morir Pensar así es tan difícil, pero pensar que ya no estarás más me pone mal Amigo te voy a extrañar, ojalá que te vaya bien en mi camino Esto sale para vos, es mi dedicación, mi canción para vos amigo Te deseo lo mejor en tu camino para arriba, pienso que ya no te voy a tener más Son cosas que no voy a olvidar, todos los caminos que me acompañaste mi amigo Yo te voy a extrañar, desde acá abajo te voy a pensar Y siempre de tu nombre yo lo voy a hacer recordar Cuantas cosas que pasaron en mi corazón, se quedaron estos momentos tan difíciles Que pasaste y ahora estás bien, porque estás en el cielo con el Dios Ok, no sé lo que va a pasar, si otro día más yo me pongo a pensar en otras cosas Yo me siento bien porque viví todos esos momentos, amigo Y yo te juro que no miento, que yo te quería, te quería ver bien En paz, viviendo con tu mujer, no sé qué va a pasar otra noche, pienso en vos ¿Qué pasó mi amigo? Eras el mejor, eras el que me escuchabas todos los días Me dabas tu confianza, mientras yo venía con mis problemas, me sacabas todos los esquemas Me decía que me vaya bien y que pensé en mi vida, qué iba a pasar Ahora no puedo creer que ya te fuiste, te fuiste a volar como un pájaro para arriba Pienso que hoy no se fue tu alma a la deriva, sino que se quedó con todos nosotros Lo que te quería con el corazón Hoy te quiero dedicar esta canción, para que sientas, que sientas, que esto sale de mi corazón Amigo, yo te quiero con el alma, y ahora no sé cómo voy a encontrar la calma Pienso en mi vida y se desarma, no va a estar más, el que me acompaña y me da la charla No paro de pensar, no puedo creer mi amigo, por qué te fuiste El solo pensar me hace ponerme mal a llorar, otra lágrima que va a caer al piso Otra vez me pongo a pensar, en todos esos momentos que estuviste a mi lado me apoyaste Siempre me diste una mano y curaste todas esas cosas que yo hacía mal Me ayudabas, me dabas tu consejo, hoy no quiero pensar Cuantos amigos que ya no voy a ver más, me ponen mal es solo pensar Que el tiempo corre y se lo van a llevar, otro angelito que se va Otra alma que un vacío dejará Yo te voy a recordar siempre mi amigo, esos recuerdos se quedan conmigo No te dejo en el olvido, no te dejo en el olvido, mi amigo querido No te dejo en el olvido